bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración para que protejas tu hogar y es la oración poderosa a santa ana para la protección del hogar antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga padre que en los cielos haces morada acudo a tu presencia misericordia para hacer realidad esta petición acudo a ti santa ana pastora de la armonía guíame tanto de noche como de día porque eres mi poderosa compañía con la luz celestial y la ironía quien diría que a mi familia en tus manos pondría como la tortuga necesita su caparazón yo necesito tu protección en mi corazón dentro de mí hay una gran emoción que recorre mi ser y me indica que la luz del padre me cuida junto a mi familia padre envía la armonía a mi casa para que el maligno no puede entrar o las paredes derrumbar porque donde quiera que va maldad y desticha lleva destruyendo todo y nada queda por eso con mi corazón en mano pido la protección de una santa y del patrón de los cielos que para abajo ve y cuida a sus hijos santa usa mi corazón de dulce morada albergalo y hazme próspero de sabiduría para transmitir a quien lo necesite o bien a quien en la calle transite por este motivo hoy estoy aquí pidiendo ayuda a la máxima autoridad y a la santa ana que le soy devoto por ello en ti confío santa celestial armoniosa promulgadora de lo divino desde lo más profundo que hay en mí te imploro cuida a mi familia hoy y siempre evitando que algo les pase siempre mantente vigilante bendice este hogar para que nunca falte la comida y le pido a los ángeles que cubran esta casa con sus espadas para cuidar mi tesoro más preciado y custodiado padre mío imploro bendición de sabiduría para que mi alma pueda impactar en otras personas y llevarlas por tu camino de redención donde la verdad no es una opción sino una bendición amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejará saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que éste llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico punto com